Hola chicos, ¿cómo están de nuevo? Muy buenos días, me acabo de despertar. Me interesa también hoy platicar con ustedes para enseñarles un poquito acerca de mis raíces. Yo vengo de un lugar que se llama Veracruz. Vengo de un pueblito allá en Veracruz que es Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Ese es mi municipio. Bueno, quiero ver si les gustaría aprender un poco de náhuatl. Ahora sí que joteando de forma de jotería. Entonces, quiero ver aquí a mi acompañante a ver si les salen algunas palabras. Yo las voy diciendo y él que las vaya repitiendo a ver qué tal nos sale. En primer lugar, ya saben que en el mundo de esto, del ambiente, pues todo el mundo habla de pene, de culo, de todo ese tipo de cosas. Entonces, quiero ver cómo se dice, ¿no? Les voy a enseñar a ver qué tal, ¿no? Primero, pues, cómo se dice en este caso vulgarmente, se puede decir que pene o decir pájaro o pito. En este caso, en este caso se dice... Pajaros en zontle. No me interrumpas. No, no se dice pájaros en zontle. Se dice mototo. Mototo quiere decir que es tu pene o que es tu pito o algo así. ¿Y cómo se diría grandotote, motototote? No, se diría que... Tengo un motototote. No, en este caso se diría que está muy grande. Güeyi. Güeyi es como güey, pero en agua se dice... En agua se diría güeyi. Güeyi significa que es grande, ¿ok? Y si le quiere decir que la tiene chiquita, miniatura o más pequeña, en este caso le dirían que sería pilsilikitsi. 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 Si yo les dijera que tienes el pene chico, yo le pondría este... Mototo pilsilikitsi. Así es muy fácil de acomodar las palabras. Entonces, chicos, espero que les guste. Les voy enseñando poco a poco más cositas. También, este... Si quieren decir cómo se dice, en este caso, culo. Que es una forma grosera, como nosotros a veces hablamos, tu pinche culo o tu culo. Tus malgotas. O que das tu culo, en este caso. Pues es como decir tu copil. Tu copil es el significado de tu culo. Entonces, si ustedes quieren decir cómo dar el... Toto en tu culo. Toto en tu culo. Más o menos así que... Que meta el pito en tu copil, en tu culo. En este caso, pues más o menos así. Quiero que se lo repitan. Son cosas fáciles. Después les voy a ir diciendo más cosas. Para que ustedes se lo aprendan. Vamos a decir ahora así la frase completa. Que tú quieres tu pene, el pene de él en tu culo. En este caso vamos a decir, este... Significa, mete tu pene en mi culo o tu pito en mi culo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya después les voy a seguir subiendo más videos como este. Para que ustedes lo hayan aprendido también. Todo esto de la jotería y la putería en náhuac. Y a ver qué tal les parece. Gracias. Bye.